El Comité Vasco de Árbitros, que además le vais a ir viendo en la red de los partidos de los partidos. Y planteo una serie de conclusiones, unificación. A 25,7. Mira, sería una mano por un ejemplo. Desde la primera jornada, la instrucción nuestra hay que conocerlo porque no lo vamos a encontrar. Este es un ejemplo de una jugada. Una de la que el año pasado iba a ser tarjeta y este año no lo va a ser. Ahí Rafa, el de Getafe, la da con la mano. Será marca del asistente Álvarez de Izquierdo. Este año no va a ser tarjeta. ¿Por qué? Porque se entiende que como había varios receptores, vemos ahí que hay por lo menos cuatro de la rara y otros cuatro del Getafe. No se le traje acá. Ahí la disupe, vemos al pueblo de Madrid, que ninguna de la disupe. La mano es clarísima. Pero este año. Punto. Este año se lo ha dado un ejemplo. Estos son ejemplos. O sea, tomar un ejemplo, eso es lo que quiero explicar. Esa es una jugada estímica, es que se la realiza las otras de con un sobracatectónico.